hola amigo bueno mira que te explico que dentro de lo que es los tornillos traseros si acá prestas atención parece que ya está sacaste el tornillo si que no vienen el tornillo de acá atrás pero si bien está oculto bajo este plástico que es este que tenemos acá como lo saque yo bien agarré el tornillo que saque de la parte de adelante y lo que voy a hacer es atornillar lo acá lo atornille un poco ahí lo atornille y le hago palanca para arriba y acá le saco el taponcito ese blanco que tiene que parece que no trae el tornillo así que así que lo que hace es entonces sacar esos taponcitos y desatornillas nomás lo voy a desatornillar acá enfrente tuyo para que veas qué es eso y que se desarma bien y acá ya puedo trabajar con el rotor tranquilo bueno amigo espero que te sirva que puedas limpiarla esta está toda sucia así que nada acordate de ponerme un buen comentario me gusta así me suma más para mi canal abrazo grande